Así fue la primera práctica de Maynor Álvarez con el Municipal Pérez Celedón. Bien, bien, todos creo que me conocen, conozco a la mayoría y vengo a aportar, vengo a sumar y espero que al transcurrir del campeonato poder ser una pieza vital. El portero se integró a la pretemporada de los Guerreros del Sur este jueves. Los compañeros Yusef y Rivas son grandes arqueros con muchísima proyección que han estado luchando para, al igual que muchos otros, me incluyo, tener una estabilidad, tener una regularidad. Álvarez viene de jugar la final con el Herediano y ahora tendrá la responsabilidad de resguardar la portería generaleña por segunda vez en su carrera. Y agradecerles, como les dije ahora, por abrirme las puertas a la institución y a los aficionados, pues que sepan de que voy a dar lo mejor de mí, que tengo muchísimas aspiraciones personales y deportivas, así que sé que junto a los compañeros vamos a ir de la mano. Los Guerreros del Sur suman dos semanas de pretemporada rumbo al campeonato que comenzará el próximo 28 de julio.